La primera empresa cerámica del Ecuador, dedicada a la producción y comercialización de revestimientos cerámicos de pisos y paredes, fue fundada el 22 de septiembre de 1960 por un grupo de empresarios ecuatorianos que enfocaron su conocimiento a la producción de una gama de productos utilitarios con altos estándares de calidad y de inmensa riqueza estética. Ecoacerámica inició su producción en su planta ubicada en la ciudad de Río Bamba con 40 empleados. Varios hitos marcaron el acelerado crecimiento y desarrollo de la fábrica de cerámicas más grande del país. En su primer año produjo 1.500 metros cuadrados de azulejos de cerámica para paredes. En 1975 se crea una planta específica para la producción de pisos de alta absorción. En 1989 se produce cerámica para pisos en un solo fuego en formatos 25x25 y posteriormente en 40x40. Durante los siguientes años, una serie de cambios tecnológicos como la implementación de hornos de rodillo permiten ampliar la producción y adaptarla a los nuevos gustos y preferencias de los consumidores. A inicios de los años 90, Ecoacerámica se convierte en una empresa exportadora, alcanzando mercados internacionales como Chile, Perú, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Puerto Rico, Panamá, Venezuela, Guatemala, Estados Unidos, entre otros. En la actualidad, la planta produce 550.000 metros cuadrados de revestimientos cerámicos con un crecimiento anual del 10%. Enfocados en renovar constantemente diseños y líneas de producción, más de 300 puntos de distribución confirman el liderazgo de nuestra marca a nivel nacional. Además, Ecoacerámica se consolida como empresa dinamizadora de la economía ecuatoriana con la generación de más de 600 fuentes de empleo directas y más de 4.000 plazas de trabajo indirectas. Ecoacerámica cumple con normas y leyes vigentes en muchos ámbitos. Los nuevos formatos y el diseño de cerámica, la producción de porcelanatos y listelos bajo nuestra marca, son un ejemplo de innovación y adaptabilidad a las necesidades económicas y estéticas del mercado. Toda la línea se ha ido innovando, al punto de que no solamente podemos producir más, sino también mejor. Son más de cinco décadas que otorgan a Ecoacerámica la confianza y el orgullo de ser la primera empresa cerámica del Ecuador, que hoy se proyecta firmemente como una de las más importantes de Latinoamérica. Ecoacerámica, embellece lo nuestro. Ecoacerámica, embellece lo nuestro. Música Gracias por ver el video.